De varias provincias cubanas llega la solidaridad a Pinar del Río. Daisy, Rosa, Fran Alberto y sus compañeros arribaron a Cuba luego de casi un año de misión en Venezuela y ahora continúan la labor en vuelta abajo. Ha sido salir de Venezuela para venir a nuestro propio país, entonces es una experiencia como no y bueno, sabremos aprovecharla en todos los sentidos, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Estamos mostrando una vez más el sentimiento de humanismo y de colaboración. Es bien difícil estar en Cuba y no poder estar con la familia, que ellos entiendan la gran labor que vamos a estar realizando aquí para mejorar la situación epidemiológica de nuestro país. Vamos a esto decir y todo va a haber una mejoría y ahí vamos para otra provincia y hasta donde tengamos que dar nuestro paso al frente estaremos. Ellos son uno de los 57 profesionales de la Brigada Henry Reed que reforzará la atención médica en la provincia para el enfrentamiento a la pandemia. El municipio Cabecera, hoy con la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, también recibe al personal de salud. Se nos asignaron 20 médicos especialistas en MGI que nos van a apoyar en la lucha del enfrentamiento en la COVID, específicamente en los centros de aislamiento nuestros que tenemos acá en el territorio. No hubo abrazos familiares esta vez en Camagüey, Santiago de Cuba o en el resto de los territorios natales de estos brigadistas. La calidez de la bienvenida es el deber y la satisfacción de salvar vidas en cualquier lugar. Desde Pinar del Río, Joseline Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.